Música No, no, no. No, no, no. Mi madre está preocupada y... bueno, no sé. Yo creo que ahora está todo más tranquilo, pues lo coherente es que me vaya yo unos días para allá. ¿Ahora? Sí, ahora. Justo, es que no es lo que habíamos quedado, Marga. Es que lo tengo que hacer por mis padres, ¿qué hago? Mi madre no está en condiciones de ir ahora para allá. ¿Tú alguna vez has pensado en mí? ¿En cómo voy a estar? Pensé que no te parecería tan mal si tienes un poco más de tiempo para encontrar piso. Pongámoslo fácil. T'ha portat això. L'he trobat a la casa, regirant coses de la reforma. Marga, ¿qué os pasa? ¿Os pasa alguna cosa? ¿Dónde vas, moniato? ¿Dónde vas? Talí, a ver si te la pegues y rebentes. Pero, filla, veus que no puc acabar sin bècils, no puc acabar. Ui, Moíl, no? Sí, me'l va aconseguir el teu marit molt bé de pleuris. Sobreven punts. De la cara. Olga? Sí, senyora. Ja ha arribat, tranquil·la. Sí? Que sí, que ja he comprat les rajoles. Pregunta-li com està el barro. Digue'ls-hi, que si necessitem qualsevol cosa, ho diguis. Vinga, va, compte'm. On li va, a l'artista de la família? Collons. Igual que conèries menuda. Salia a treure les paraules en calçal. Has vist? Ja arribar que ho tinc. I després, no va res queixa. Ja la coneixes. Som-hi. No. Dona, llavors. Es fototeciet. Vestidse en gran cariño. Vestidse en gran cariño. Vestidse en gran cariño. Mira. Algo es del teu amic. Ay, hola. Hola. ¿Qué pasa? Jo aquí, al final, hemos pintado la... Marga Esteve. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Cómo lo lleváis? Muy bien. ¿Te gusta? Sí. Si no te gusta... Sí, no, no. Hace mucho que no, que no he estado aquí. ¿Cuánto tiempo, tía? Sí, sí, parece que para ese día ya habrán terminado. Quería darte las gracias por estar cuidando de mi padre. Tranquila. No, en serio. No te lo digo nunca, pero lo pienso. Y, en fin, gracias por dejarme el portátil, por, no sé, por todo. No me tienes que dar las gracias. Vale. Una cosa. No sé qué te parece, pero como... El logo de la cría se ha quedado un poco antiguo desde que la montó tu padre, pues... Había pensado que quizá te apetecía, pues, como rediseñarlo o... No sé, algo así. No sé. No lo había pensado nunca, pero... No sé, quién sabe, igual es una buena idea. Le doy una vuelta y lo hablamos en otro momento. Marga. Marga. ¿Qué ha pasado? Se ha filtrado algo. Hay que salir a la planta de arriba. Álvaro. Vamos. ¿Qué escondes? ¿Los cadáveres de aquí, oye? Sí, pero no cuentas nada. No vas a poder abrir con estas llaves. ¿Por qué? Porque el candado es huevo. No sé. Déjame. Gracias. Por favor. Gracias. Joder. Qué maravilla es. Sí, tía. Sí. Pero mi padre no nos dejaba subir nunca. Mira. Sí, por ahí se filtra el agua. No. Por si se lo han arreglado en el culo. Qué rollo, ¿no? ¿Por qué no te compré un Arendt Boy? Sí. Sí. Pero yo me acuerdo que está escabido, Dani. Que es su cumple. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! ¡Marga! ¡Marga! Marga, tu padre va a salir de esta, ¿vale? Marga, tu padre va a salir de esta, ¿vale? Marga, tu padre va a salir de aquí. Marga, tu padre, ¿vale? Marga, tu padre va a salir de aquí. ¿Y entonces ahora cómo...? Entonces hay que evaluarlo, pero... lo mejor es que se quede varios días. Claro. Mínimo. ¿Y esta noche duermo con él? Bueno, mamá sube para la amara. Mira, es tu hermano. Ya le cuento yo. Voy fuera que tiene cobertura. Ah. Joaquín. No, no, no. Estamos ya. Nena. ¿Desde cuándo fue un maldano? Ah, debe haber feta policía de alguno de sus pacientes. Eh. A poc a poc. Sí. Están en las mejores manos. Oh, sí. Si quieres duermo yo en el sofá y tú vas a la cama y descansas. No, no te preocupes. Yo duermo en el sofá, es lo que acordamos. Hasta que encuentres piso, ¿no? Oye, eh... No, no le digas nada a mi madre. Prefiero hablar yo con ella. No quiero preocuparla ahora. No, no lo digas nada a mi madre. No, no lo digas nada a mi madre. No lo digas ni de alguna manera. No, no lo digas nada a mi madre. No, no lo digas nada a mi madre. P debido a ti a ti. Música Ai, venga, no podrem tornar a fer que els obres s'acabi. Ja veurem com ho arreglem i jo m'ocuparé de les coses. Tu no et preocupis, jo m'ocuparé. Estigues tranquil·la. Ja, però només li faltava jo a ton pare. Mama, has de descansar, és important, eh? Sí. Te he fet això. Gràcies. Gracias. ¡Shh! Rulo, cabroncete. ¡Oh, oh, oh! Arriba las manos. ¡Pff! ¡Quítese la camisa y los pantalones, ya! ¡Desnúdese! ¡Ah! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi madre? Vamos con ella. Gracias por fin. Cuando vuelve a la pueblo más o menos? Cuando caen el sobrero. Adiós. Gracias. No creo que sea muy buena idea, Olga. Por el listo mejor atendido en la clínica. Hey, hola. Hey. Hola. Hey. Gracias por venir. Nada. Marga. Marga, soy yo, Carlos. ¿Estás bien? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Mi amor, gracias que te llevo a casa. No, no, gracias. ¿Por qué has venido? Es raro para mí que estéis aquí los dos. Bien. 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 Bien, vení igual, Javier, vení igual. Vamos a ver que si hay que hacer las reuniones y luego pones lo que te da la gana en el contrato. Coño. Pues ya está. Ponlo y punto, se acabó. No hay más. ¿Está difícil? ¿Está difícil? Pues ya está. Punto. Gracias. A veure, Marga, que te han regalat uns para visitar germana. Has mirat si hay alguna cosa a dins? Pues no. Claro. Mira, Piojo. Va, Marga! Marga! Va, aparta la piedra. Marga! ¡Gracias! 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 Hola, Marga. No te quiero molestar, pero todavía hay que recoger el material de la casa. No sé, avísame cuando te vaya bien y organiza a los compañeros, ¿vale? Venga, un abrazo. Mira, metí ojo. ¿Te sacufas a la teva de hermana, cariño? Bien. ¡Gracias! 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 ¡Carlos! ¡Mírame, tío! Eh... No sé, Marga. Puede ser que... No sé, que te hubieras confundido o que estuvieras medio dormido. No. Mi amor, yo creo que necesitas descansar un poco. No me lo estoy inventando. Lo siento. Lo siento, Marga. No me puedo ni imaginar por lo que estás pasando. Tu padre, lo de tu tío... Encima, en mitad de una puta separación. Mi amor, te pido disculpas. Estoy embarazada. Pero... Es... Mi amor, pero... ¿Por qué no me has dicho...? No lo voy a tener, Carlos. ¿En qué momento has pensado que era una posibilidad? ¿Por qué no me has pensado, Carlos? No, me siento ahí. No. No. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Sí, 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 lo tengo. Alguna cosa más? El teu pare porta una setmana molt estrany. Ahir es va pixar a sobre. Mama, però per què no m'has avisat abans? Ho hauria organitzat per venir a veure-us. No, no cal, filla. És que estic nerviosa. El deixaré sol un parell d'hores perquè has d'anar al gestor del teu tiet. Escolta'm una cosa, però què t'han dit exactament, mama? L'inferme diu que li ha pujat el sucre i que estava prenent corticoides. No ho entenc. No és bo per la seva malaltia. Però jo no sé, carinyo. Però tu ho has parlat abans, Dani? Sí, sí. Es veu que els corticoides els van donar per a la circulació. Jo que creia que el morat potser et tornava a parlar. No, no, no. 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 Hola. Hola. ¿Cómo está el piojo? Espera, espera, espera. Tranquila, tranquila. No te muevas. No te muevas. Tranquila. No te muevas. Soy yo. Diana. Has pasado al otro lado. Pero será mejor que Marga te cuente. Desde que te he encontrado, no te muevas. Desde que te he encontrado, solo piensa en ti. Está bien. Marga, 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 Marga. Hola, hola, hola. Espero que estés bien, no quería hacerte daño. Solo estaba intentando hablarte y no sabía cómo comunicarme contigo. No te asustes. ¿Vale? Sé que todo esto es muy extraño para nosotros también lo fue, pero... Escúchame, yo te lo voy a explicar todo. Todo. Te lo voy a explicar todo. No sé dónde estás mirando ahora, pero... Mírame. Tú y yo... Somos la misma persona. Solo que nuestros caminos se dividieron cuando teníamos nueve años. El día del accidente, ¿te acuerdas? No te muevas. Tienes que... ¿Dónde está el video? Sí, de repente lo está preparado. Vale, no te muevas. Tienes que ver esto. ¡No! ¡Volvete! Desde ese día, todo cambió. ¡No, no, no! ¡Está pasando para su primera vez! Marga, escúchame bien. Tienes que estar atenta a todas las pistas que te hemos dejado. Están escondidas para que nadie más las vea. Marga, ya. Ya. Y vuelve con nosotras. ¡Vamos! No, no. 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 No sé si me has leído. Lo siento, es que está un poco... Marga, yo sé que al final es una decisión tuya, pero necesito pedirte que antes de tomar una decisión te esperes y lo podemos hablar tranquilamente los dos. Hacen que iré ayer... ¿Por favor, había algo en... y cariño... Siento mi reacción del otro día tú y yo. Nos vamos a sentar y vamos a hablar tranquilamente de esto, ¿vale? Vale. Carlos, yo tengo que contarte algo de... He descubierto una cosa sobre Daniel. ¿De él qué? Que guarda todas mis contraseñas. ¿Contraseñas de qué? De todo, de Facebook, del correo, de absolutamente todo. Pero no entiendo, ¿dónde has visto eso? Este portátil lo compartimos y tenemos dos usuarios y entonces he estado investigando y... Y lleva un año controlándome, Carlos. Hostia, hijo de puta. ¿Qué hijo de puta? ¿Entonces habrá el monstruo? No lo sé. No lo sé, no lo sé, pero parece que... Parece que tiene algo que ver con lo de mi padre desde el principio. ¿Cómo? ¿Pero qué dices? Carlos, mi padre cada vez está peor y él le da la medicación. Claramente le está dando algo que no le salta bien. Para, 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 Marga. A ver, vamos a ver. Dime, ¿para qué ha habido algo así? No lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé, pero supongo que... Que quiere que vuelva, ¿no? Que si mi padre empeora, pues pensará que allí me necesitarán y... ¿Sabes lo que quiero decir? Marga. No sé. Yo creo que necesitas... No, Carlos, no. No, lo que necesito es que me ayudes. Es que me encantaría ayudarte, pero no sé cómo. El otro día en el sanatorio lo vi que estaba fumando fuera discutiendo con alguien, pero no creo que... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Perdón? ¿Qué has dicho? Que estaba fumando. Sí, ¿y qué? ¿Y ese ruido? ¿Oye, pasa algo? No, no, no. Que está, está lloviendo y me habré dejado una ventana abierta. Voy a ver ahora. No te preocupes. ¿Qué quieres que vaya? En un momento estoy ahí, ¿eh? No, amor, que va, que va, que va. Confía en mí, ¿vale? Si necesito algo, te llamo. Estoy bien. Un beso. Otro. Chao. Te quiero. Otro. Marga, lo siento, no te quería asustar. ¿Estás bien? ¿Sí? Sí, seguro. ¿Qué tienes aquí? ¿Qué te has hecho? Nada, nada, nada. Un golpe que me he dado esta mañana. Un golpe no es nada. Estoy bien. Pero estás bien, ¿de seguro? Que sí, que sí. Solo me duele la barriga un poco, lo de siempre. Estoy todo bien. ¿Qué haces aquí? No, no. No te esperaba, ¿no? ¿Cómo que no me esperabas? Pero si me has dicho que viniera esta mañana. ¿Cómo? Sí, ¿me has enviado un mail? Pero no, no, no me acuerdo. ¿En serio? Mira, ¿podrías venir a por mí y mañana volvemos a la ciudad? Necesito estar con mis padres. Me harías un favor. Por favor. ¿Qué pasa? ¿Que me estoy volviendo loco? No. No, no, claro que no. Cariño, llevas todo el día sin coger el teléfono. Tu madre está preocupada. Yo estoy preocupada. Ya lo sé, soy un desastre. Yo oscaré el teléfono ahora que no sé dónde estoy y ya... Pues llamo a mi madre y... No, no, tranquila, tranquila. ¿Te lo hago yo? Pero tranquilízate. Vale. ¿Sí? Sí. ¿Y este desastre que ha pasado aquí? Nada, que he tropezado esta mañana. Mañana lo limpio. ¿Quieres que te ayude? No, déjalo. ¿Te ayudo ahora mismo? No, no hace falta que me ayudes. Déjalo, ya lo hago yo. No te entiendo, Marga. Parece que te moleste que esté aquí. Que no, hombre, que no, que no me molesta. Simplemente que... Que es que llevo aquí unos días enfrascada con las ilustraciones y en mi mundo y ya está. No te esperaba, pero sin más. Bueno, pues ya me las enseñarás. ¿El qué? Las ilustraciones. Ah, no, no, claro, sí. Obvio. Sí. Claro. Me alegra mucho que hayas vuelto a dibujar. Gracias. ¿Me dejas ver la mano? ¿Qué te has hecho? Nada. Estaba moviendo trastos y muebles y demás. Bueno. Hay que curarlo. Y esto también. Sí. ¿Te duele, no? Sí, un poco. Bueno. Ya está. Ay. ¿Así que he tenido bien estos días? Sí. Sí, he podido pensar. Pero está genial. Pensar. Por cierto, ¿qué ha pasado con mi padre, que me ha llamado esta mañana a mi madre? No, nada fuera de lo normal. Es... Es un proceso muy complicado. Y puede que vaya peor. Supongo que es pronto, ¿no? Para saber si... Si podrá volver a hablar. Exacto. Ya. Bueno. Mejor ir día a día, ¿no? Día a día. Me voy a... A dormir, que no me encuentro bien. Oye. ¿Durmo en el salón o...? No. No, yo te preparo una habitación si quieres, no te preocupes. No, gracias. Ya me quedo aquí. Música 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 Dianna vivía en la ciudad Música 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 Aquí le pagan menos y prefieren montárselo por su cuenta. Socorro, otra clínica. Diana, no lo permitas. Pues me ha pedido que le avale más. ¿Verdad, no? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas viendo la tienda? Ay, Mar... No, Mar... No, bueno, es que... ¿Qué haces aquí? ¿Ya habéis vuelto? No, no. Ha ido Carlos a buscarle comida. Él solo. Ah, bien. Eso es de tu madre. No te importa que lo sujea, ¿no? No, no, para nada. Mi hermana se quería separar. ¿Te suena? Y Dani me culpaba de todo. Una noche, Carlos se oyó algo en el pasillo. Hace un año de esto. Estaba de siete meses. Tampoco pudieron hacer nada por Carlos. Después del incendio, mi hermana se vino a vivir conmigo para cuidarme. Ella también perdió a Dani en el incendio, pero en su caso... Podríamos decir que fue una liberación. Y un día Diana, en Pialdo el desván, encontró el cubo. Parecía una locura, pero... Pero gracias a eso llegué hasta ti. Tú sabes lo que supuso para mí encontrarte. Si yo podía contribuir, aunque fuera un poco, a que tú te sintieras plena, para mí era como sentirme un poco más viva. Tienes que irte. Y mírate el cuaderno. Por favor, bueno, tienes que... Claro. Mira, adelante. ¿Qué pasa? ¿Varga? ¿Qué? Perdona las celulas, pero no me cogías el teléfono y estoy yendo para tu casa. ¿Varga? ¿Te oyes? ¿Estás ahí? ¿Varga? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Varga? 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 No, no, no. Marga, abre la puerta, por favor, Seldi. Marga. Escúchame, escúchame. No te creas nada de lo que dice. Todo lo que dice son mentiras. Va a volver en cualquier momento. Marga, abre la puerta. Por favor. Escúchame, estamos en peligro. ¡Cállate! No lo entiendes. Para, por... Marga, tienes que contarme todo lo que sepas. Me oyes todo lo que sepas. Marga, abre. Abre. Marga. ¡Suscríbete! 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 Tranquilo. Tranquilo, vas a estar bien. Estoy aquí, ¿vale? Venga, te voy a levantar. Me vas a ayudar, ¿vale? Venga, a la de tres. De tres. Vale. Ahí, ahí, ahí. Marga, tranquilo. Estoy aquí, ¿vale? Nada, suéltame, por favor. Por favor, no te creas nada de ello. Marga, escúchame. Te estás equivocando. Te estás equivocando, por favor. Suéltame. ¡Cállate! ¡Cállate, cállate! ¿A qué has venido? Tengo una sola razón convincente de por qué estás aquí. Sabes perfectamente que nunca te haría daño. Nunca. Y a él tampoco. Es ella la que está haciendo esto. Es ella que te está engañando. Tenemos que irnos, Marga. Tenemos que ir... para, 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 para. ¡Para, déjame hablar! ¡Para! ¡Para! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, 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 para! ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú me vigilabas? He visto el contrato. Tu padre siempre me dijo que querías ser él. Quien te contara toda la verdad. Y yo no sabía qué hacer. Porque tú y yo estábamos muy mal. Y siempre discutíamos. ¿Qué has hecho a mi padre, Daniel? ¿Qué le has hecho a mi padre? Contéstame. Te está engañando. Tu padre fue el primero. Le cruzó el portal hace años. El primero. No te creo. Ménteme, no te creo. No entiendes nada. No puedes ir a tu lado, Marga. Por favor, escúchame. No puedes cruzar. Es importante. No puedes cruzar. Por favor, prométemelo. Marga, no lo hagas esto. Marga, no lo hagas. Por favor, no puedes cruzar. ¿Qué te calles? ¿Qué te calles? Es importante que vengas ahora a ese punto. Así siempre nos encontraremos. No. ¿Cómo te encuentras, viejo? Toma, bebé, que te va a ayudar. Espera, espera. ¿Dónde está Marga? ¿Eh? ¿Por qué puedo hablar? ¿Cómo puedo hablar? Diana, ¿me oyes? ¿Por qué me oyes? Será mejor que te sientas. ¿Estás viendo? Diana, ¿qué coño está pasando? Siéntate, por favor. ¿Qué coño? ¿Qué coño está pasando, Diana? ¿Qué te sientes? Marga. Marga, tranquila. Tranquila. Marga. Marga, escúchame. De verdad, está todo bien. Está todo bien, tranquila. Marga. Ey. Ey. Tú y yo somos la misma persona. No, no pasa nada, no pasa nada, tranquila. Ya, ahí, ya está. Ya está. Ya está. Y la salsa. No, no pasa nada. No, no pasa nada. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No te acerques más. No me toques. No. No te acerques, te digo. No me toques. No me toques. No me toques, joder. Déjame. No me toques. No te acerques más. No te acerques más. No te acerques. No te acerques. No, 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 no. No, 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 no. Y mi hermana y yo hacíamos lo que queríamos. Le haremos una salvaje. Ojalá me hubiera separado de tiempo. No fue culpa tuya. Sé que lo fue. Y desde aquel momento no he parado de cometer errores. Marga no podía soportar que fueras a abortar y no paraba de repetir que tu bebé se merecía una madre. Pero eso nadie lo puede decidir por ti. No es justo. Puedo confiar en ti. Al principio te costará un poco sentir las articulaciones. Es normal. Ya está. Ahora te voy a girar. ¿De acuerdo? Ayúdame. No. Espérame. Apártate. Tranquila. Tranquila. Piensa. Piensa. Tú piensa. ¿Por qué te he desatado? Eres libre. Soy la única que te puede ayudar, la única. Cállate. Cállate de haberlo pensado. Desapártate. Tranquila. Cura. Cerca. Ya, ya, ya. Escúchame. Todo ha sido culpa mía. Todo. Yo solo quiero cambiar las cosas. Confía en mí. Confía. Para transmigrar, el cubo debe estar colocado en el mismo lugar a ambos lados. Y el organismo tiene que ser el mismo. Exactamente. Mi hermana no te espera. Vamos. Venga. Ellos hicieron lo mismo, ¿no? Tu padre convenció al mío para viajar porque me había perdido allí y me echaba de menos. Y para mi padre ver a tu madre viva, pues imagínate. Un milagro. Ellos cayeron enfermos porque cruzaron demasiadas veces. ¿Qué pasa? Vamos, vamos, hay que llevarlo. Venga, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Pero tú todavía estás aquí. Has estado un año haciéndote pasar por su marido. Nunca lo entenderá. Entonces está viva. Está viva. Está viva. Sé que fue un accidente. No sé todo. También sé que cuando vendimos la clínica al otro lado, tú empezaste a sentir que esta familia te debía algo. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque tú y yo somos iguales. Sí. Sí, Dani, sí. Sí, por eso me tienes que escuchar. Si te quedas aquí, la clínica va a ser para ti. Es lo que siempre has querido. Yo voy a firmar ese contrato. Solo necesito que me dejes recuperar mi vida. Me lo debes y lo sabes. Dani, ¿de verdad crees que ya te lo pondrá más fácil? No. ¿Sabes que no? Piénsalo. Piénsalo. Podríamos tener la oportunidad de tener una nueva vida, de empezar de cero. No. 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 Gracias. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.